Agustín Laje arremetió de nuevo contra Francia Márquez. Lo que dice es racismo puro. En la visita de Laje a Colombia a la Feria del Libro, el argentino aseguró que esta conducta a la vicepresidente le ha costado al país 3.000 millones de pesos. El escritor y politólogo de ultraderecha volvió a arremeter contra el gobierno nacional, en particular contra la vicepresidente Francia Márquez, a quien se refirió como racista, asegurando que la funcionaria se justificaba por usar cuando quiere el helicóptero, argumentando que simplemente porque es negra. Agustín Laje había resonado recientemente en el país luego de referirse hacia las conductas de Francia y, además, citando sus respuestas en relación con la admiración que aseguraba sentir por el sistema de salud de Cuba. En ese momento la vicepresidenta aseguró que Cuba no era una dictadura y que además era de reconocer que mientras otros países enviaban armas y tropas a distintas zonas del mundo, los cubanos enviaban médicos. En conversación con Semana, Laje volvió a despacharse contra la funcionaria, esta vez para decir que sus palabras eran racismo puro. A ese medio criticó el uso de los helicópteros por parte de la vicepresidente, señalando que lo usa día de por medio con un uso desmesurado, según él, siendo este de 150 veces en los últimos 7 meses. A esto añadió que ha gastado 3 mil millones de pesos. Y cuando se le dice que por qué hace eso, responde que porque es negra, que más racista que eso. Ella es racista. La idea de cómo los blancos lo han hecho y ahora como soy negra tengo el mismo derecho a hacer algo malo, eso es racismo puro, señaló el argentino. Sin embargo, la conversación no terminó allí. El argentino también aprovechó para pronunciarse con respecto al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, a quien tildó de guerrillero, mencionando Yo no confiaría al país a un guerrillero. Según Laje, Gustavo Petro está sujeto a lo que sería la segunda ola del proyecto socialista, a quien acusó de prometer la paz y ser amigo de la doctadura de Nicolás Maduro. En relación con eso, sobre la cumbre de Venezuela, una conferencia internacional que invitaba al diálogo y que fue promovida desde el gobierno, la calificó como una farsa. Sobre la cancelación de la conferencia en la Universidad Javeriana, la visita de Agustín Laje se desarrolla en el marco de la Feria del Libro en Bogotá, donde presentará su libro Generación Idiota, texto que también iba a presentar en la Universidad Javeriana el juez 27 de abril de 2023, hasta que se supo su cancelación. Cabe recordar que la visita anunciada ya había causado revuelo en las redes sociales, en particular la publicación que hizo la universidad anunciando el evento en la tarde del 24 de abril de 2023. Sin embargo, luego fue borrada la publicación, lo que también despertó el rechazo del Laje. Las redes sociales mencionaron, comunicado urgente, la Universidad Javeriana cancela mi conferencia prevista para mañana, menos de 48 horas antes. Fue una decisión de su consejo administrativo. Me inclino a pensar que, de haber sido yo feminista, militante LGTB, progre o globalista, nadie habría cancelado nada. Pero bueno, así son las cosas. El odio a la libertad y a la verdadera diversidad, la de pensamiento, es la marca de nuestro tiempo. No obstante, también aprovechó para referirse sobre un evento que ya tenía programado en la Feria del Libro, pues recordó a sus seguidores con cuenta de Twitter, mi evento en la Feria del Libro de Bogotá por Ferias el 30 de abril se mantiene a las 12 de la mañana y espero contar con el apoyo de todos mis seguidores. En las publicaciones los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos de ellos lamentaban la visita del politólogo de otra derecha a la institución y su decisión, la cual calificaron como negativa por querer restringir la libertad de expresión. Sin embargo, también hubo una ola que aplaudió la decisión.